Hola, ¿qué tal? Les doy de nuevo un gran saludo. Bienvenidos a Aguje Vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Por segunda oportunidad, traemos de vuelta a esta gran señora, la tornamesa Tecnis SL1200 MK2, que en este caso es justamente el modelo de nuestro análisis. Y hoy, como complemento al video en donde estuvimos hablando de estas míticas tornamesas y las razones por las que uno podría deducir por qué no han pasado de moda nunca, video que les pondré acá, he decidido traerles a ustedes 15 aspectos que deberán observar muy bien al momento de querer adquirir una de estas tornamesas en el mercado del usado. ¿Será que hay que sacar la lupa para analizar una tornamesa Tecnis usada y no caer en una estafa? De pronto no es tanto así. Yo creo que una tornamesa Tecnis SL1200 MK2 y modelo subsiguientes han dado fe perfectamente de sus grandes dotes de calidad. Sin embargo, hay algunos detalles que ustedes deben tener en cuenta al momento de adquirir una tornamesa de estas. En primera instancia porque son equipos que ya tienen bastantes años de uso y eso también depende de quién las tuvo antes, de cuál ha sido su calidad de vida y sobre todo cuál ha sido el trato al que ha estado sometida esa tornamesa en particular. Así que vamos a enumerar uno por uno estos 15 aspectos importantes a tener en cuenta al momento de comprar una Tecnis usada. Puede que el orden no sea estrictamente importante en este ranking. Sin embargo, vamos a empezar por lo esencial y lo meramente estético y es el aspecto de la pintura y esta la he puesto en primer lugar. La pintura de una tornamesa evidencia el paso del tiempo y la forma en que ha sido tratada. Hay personas que por la forma en que utilizan su tornamesa Tecnis no le dan gran desgaste a la pintura exterior. Sin embargo, cuando estamos hablando de uso de DJs, en donde hay un continuo uso y manipulación del brazo y en donde existe una manipulación habitual de la mano sobre esta parte del tornamesa, es habitual que las tornamesas empiecen a generar un gran desgaste en esta zona en particular. Pero quizás ese desgaste puede que no sea un punto tan negativo como a veces la gente cree. Y es que existen dos factores. Está el factor del desgaste natural de la tornamesa por los años de uso y está el factor también en que que sea demasiado impecable puede ser sinónimo de que la han repintado. En lo personal, insisto en que es una opinión netamente mía, una tornamesa repintada, salvo algunos casos en donde las personalizan muy bien, puede ser también la evidencia de que tiene demasiados años de uso encima y sobre todo que ha sido sometida a cargas demasiado extremas al momento de ser manipulada. Vamos a poner dos escenarios particulares. Está el caso de los audiófilos y está el caso de los DJs. Generalmente los audiófilos utilizan esas tornamesas de manera mucho más benévola. Es decir, simplemente ponen un disco, no manipulan gran cosa de ella, no recargan fuerza sobre el plato al momento de hacer scratch o devolver los discos y además de eso, pues no utilizan mayormente el potenciómetro del pitch. Y de otra parte, los DJs sí tienen un mayor uso de estas tornamesas. Eso no quiere decir que las tornamesas no lo aguanten. Sin embargo, van a estar sometidas a una mayor carga de trabajo. El segundo aspecto a tener en cuenta es el estado general del plato. Me refiero a lo netamente estético, ya que hay una parte que me parece clave tratar y es que las personas que han decidido personalizar las tornamesas o repintarlas cometen un error garrafal y es intentar pintar el plato de la manera equivocada. La pintura del plato en su superficie superior es muy particular. Tiene una textura única, muy lisa, que permite la fácil manipulación de la tornamesa cuando tenemos discos sobre ella. Al aplicar una pintura diferente que no se acerque a la pintura original que va a ocasionar una mayor fricción y eso va a generar un desgaste en el plato importante. Quizás se han retocado la parte externa donde están los puntos del estroboscopio. No es una cuestión de gravedad. Al contrario, le aporta mucho al aspecto estético de la tornamesa. Sin embargo, si ustedes tienen a su alcance una tornamesa que les están ofreciendo a buen precio, que tiene el plato deteriorado, pues tienen la opción de adquirirlo en el mercado del usado. En Colombia, lugar desde donde originamos este vídeo, hay una persona a quien quiero saludar. Él nos ve. Se trata de Jimmy Ramírez, más conocido como Mr. DJ en Bogotá, que vende estos accesorios para aquellas personas que los necesiten. Un plato de segunda en Colombia está alrededor de 280 mil pesos en perfecto estado. El tercer aspecto que es muy importante que ustedes observen con detenimiento y con cautela es la forma en que su tornamesa está girando cuando lo ponen a rodar. Y es que hay una falla que ocurre con los tornamesas que han estado sometidos a mucha carga de trabajo y es lo que popularmente se conoce, por lo menos en este lugar del mundo, como la falla del driver o del driver IC, que es un componente, es un microchip que está anclado en la placa principal de la tornamesa, que cuando se genera un desgaste excesivo por el paso de los años de trabajo, empieza a evidenciarse con una oscilación errática del tornamesa. Y hay muchos vídeos en internet que ustedes pueden encontrar en donde personas evidencian esta falla y preguntan qué deben hacer o dan la solución, que es cambiar justamente este repuesto. Y es que la tornamesa empieza a girar de manera errática por completo. Ustedes tienen la opción de cambiar este repuesto, pero tengan en cuenta que es mejor una tornamesa que esté funcionando bien al momento de comprarla. El cuarto aspecto es un fenómeno que se vuelve casi un mito dentro del uso de las tornamesas Technics SL1200 MK2 particularmente y se trata del doble punto cero del pitch. Ese aspecto que traté en el vídeo de por qué las Technics no pasan de moda, consiste en que el pitch empieza a generar una descalibración. Esto es corregible a través de un potenciómetro pequeñito que está en la parte inferior del potenciómetro principal. Para ello hay que acudir a destapar la tornamesa y operarla de manera complicada. Hay diferentes métodos en internet que dan las ayudas del caso para poderlo configurar o calibrar. ¿Cuál es la recomendación? Que se fijen muy bien, porque no siempre esos pitch tienen niveles de tolerancia que se puedan corregir. Cuando ese potenciómetro debajo del pitch ya ha sido manipulado en reiteradas ocasiones por este fenómeno presentado previamente en los anteriores usuarios, ¿qué sucede? Que ya alcanza un límite máximo en donde el pitch necesita obligatoriamente un recambio. El quinto aspecto tiene que ver con lo mismo de lo anterior, también tiene que ver con el comportamiento del pitch, pero esto se refiere más a la forma en que ustedes lo sienten al tacto. Un pitch excesivamente suelto o excesivamente suave puede dar evidencia de un desgaste excesivo. Un potenciómetro del pitch completo que necesita ser desoldado de la placa original que está acá y vuelto a montar, no con el PCB completo, está alrededor en Colombia de los 250 y los 280 mil pesos. Y también con respecto al pitch hay un aspecto estético que ustedes deben tener en cuenta y que también evidencia qué maltrato ha recibido la tornamesa. Si un usuario tiene esta tornamesa sin este knob o la perilla en sí misma en donde operamos el pitch, quiere decir que la tornamesa no ha sido muy bien cuidada. Entonces, si eso está perdido, ustedes lo pueden reemplazar. En Colombia tiene un costo de 45 mil pesos. Otro aspecto estético que evidencia cierto desgaste de los tornamesas es la regleta donde va puesto el pitch, donde están los números de los porcentajes de incidencia de este potenciómetro. Esa placa la venden. Curiosamente, es muy difícil de conseguir la versión plateada para las tornamesas de color silver o plateadas valga la redundancia, como es el caso de este ejemplo de acá. Se consiguen siempre las negras o eso es por lo menos lo más normal en nuestro país. Aquí, una plaqueta de estas se consigue por 65 mil pesos completamente nueva. El sexto de los aspectos a tener en cuenta al momento de comprar una tornamesa usada es la calidad del audio que está llegando de la tornamesa a su mezclador o a su etapa de amplificación. Tengan muy en cuenta la calidad de los cables RCA, porque puede haber varios factores que ustedes deben observar con detenimiento. Cambiar un RCA en un tornamesa tecnic no es la tarea más fácil del mundo, pero es algo habitual para un técnico que tenga conocimiento. Sin embargo, hay algo que no pueden desconocer y es que puede existir la posibilidad que haya una falla en el cableado interno del brazo. Para detectar cualquier anomalía que puede estar presentándose en los cables internos del tornamesa, algo que no es muy frecuente pero que existe igual ese riesgo, hagan la prueba con un tester para ver la continuidad del contacto. Además, sumado a lo anterior, no solamente están los cables de audio RCA, sino también el cable de polo a tierra. Hay quienes deciden suprimir esta función haciendo un puenteo interno. Eso es fácilmente comprobable. Primero con sus oídos. Ustedes conectan la tornamesa y no existe ningún ruido de fondo de estática. Pese a que no hay un cable de polo a tierra a la vista, quiere decir que el puenteo ha sido bien realizado. Si no, lo importante es que ese cable a tierra esté en buen estado y que al conectarlo a algún punto, en especial de su etapa preamplificadora como el mixer, que generalmente tienen esta opción, ustedes eliminarán por completo ese sonido de fondo. Así que tenganlo muy en cuenta. El séptimo aspecto también tiene que ver con el brazo, pero con el conjunto en general. En un tornamesa técnico hay que revisar esto muy bien. Hay unos tornillos en el eje cardánico donde la tornamesa permite una libertad absoluta de movimiento. A veces esos tornillos son manipulados y pueden ser llevados a lo que coloquialmente conocemos como robar los tornillos o dañarles la rosca por una excesiva presión sobre ellos. Otro de los aspectos a tener en cuenta dentro del conjunto del brazo está en el gancho que sujeta el brazo para que no sea accidentalmente movido cuando está en reposo. Aunque esto es frecuente que se quiebre, lo ideal es que esté en buen estado. Ese seguro del brazo tiene en Colombia un costo de 55 mil pesos. Y finalmente dentro del conjunto del brazo verifiquen que éste sea capaz de ser regulado hacia arriba y hacia abajo. El tornamesa técnico tiene la posibilidad de tener este ajuste para subir a través de la liberación de una pequeña traba que tiene en la parte posterior para que el brazo sea subido o bajado y que la inclinación del brazo frente al disco tenga un ataque correcto. Esto debería subir y bajar libremente sin dificultades. El octavo aspecto tiene que ver con el botón de encendido y apagado. Este botón rotativo tiende a desprenderse de un eje que es el que hace el accionamiento del switch que está en la parte inferior del mecanismo. Esto se puede corregir de varias formas. Si la pieza está completa se puede pegar de manera artesanal, digámoslo así, o si no reemplazar el componente. Este tiene un costo de 110 mil pesos en nuestro país. Hablando del botón de encendido y apagado vamos con el noveno aspecto a tener en cuenta y es la calidad de los leds en el estroboscopio. Esa luz roja tan llamativa que tienen nuestros tornamesas tiende a desgastarse con el tiempo. A veces la gente de manera estética se lo cambia. Y aquí yo creo que entramos en un tema que puede generar polémica. En lo particular, insisto, es mi opinión personal, yo soy de evitar tornamesas que tengan estos bombillos alterados. Eso no es un capricho netamente estético, sino que a veces esas conversiones no siempre están bien realizadas y ponen en riesgo la estabilidad de la electrónica del tornamesa. Si el tornamesa está bien arreglado, digamos que, ok, se permite y se tolera, más sin embargo, es preferible una tornamesa 100% original que tiene sus componentes en perfecto estado. Junto con lo anterior está también la luz para ver el surco del disco o el target light. Esto se daña muy fácilmente. Y aquí quiero tratar algo que puede ser un tip que les puede resultar muy útil. Este mecanismo de encendido y apagado está accionado a través de un switch que se activa bajando esa torre de la luz a la parte inferior en donde hace clic. Para encenderla, se hace lo opuesto, se oprime un botón y la luz sube. ¿Qué pasa con esto? Por alguna razón que técnicamente no puedo recordar en el momento, ese accionamiento con la luz en caliente genera una recarga sobre el bombillo. La manera más sencilla, aunque suene paradójico, es manteniendo ese bombillo encendido todo el tiempo. Este se apaga apenas usted apaga su tornamesa y eviten estar subiendo y bajando esa pequeña torre. Es la mejor manera de conservar la vida útil de su bombillo por muchísimos años. Ya para ir entrando en la recta final de estos 15 aspectos que ustedes deben observar muy bien a la hora de comprar una técnica y su usada, tiene que ver con el estado de los botones de Start Stop y de 33 y 45. El de Start Stop rara vez se desgasta, mientras que los de 33 y 45, a veces por falta de uso, pueden empezar a pegarse. La solución puede ser o una limpieza a fondo de estos contactos o de estos switches o también el recambio de los mismos. El décimo segundo aspecto a tener en cuenta es la calidad de la tapa de la tornamesa. Voy a poner por acá. Bueno, aquí es una tapa con grandes signos de uso, ya tiene sus años, pero que de algún modo tiene algunos aspectos que todavía la conservan en un buen estado y es algo que se pierde muy fácil con el uso del tornamesa. Son unos pequeños cauchos donde la tapa se apoya y descansa sobre el tornamesa para evitar dañarle su pintura pues con el paso de los años y del uso. Verifiquen el estado de estas. Si los tiene, es una muy buena evidencia de que su tornamesa o de la que ustedes tienen pensado comprar ha sido muy bien tratada o que esa tapa fue adquirida hace poco tiempo y bien conservada. También tengan en cuenta si sus tornamesas conservan las bisagras posteriores que reciben la tapa y si la tapa tiene también justamente esas bisagras que anclan en la parte posterior del tornamesa. Si la tornamesa es una M3D o una MK5 y posteriores, tengan en cuenta que esos ganchos ya no vienen. Es normal que la tornamesa no tenga la tapa, por diferentes circunstancias se ha perdido o se ha quebrado. Ustedes pueden encontrar en el mercado, sí, pero son bastante costosas. Hay dos opciones para reemplazar la tapa de nuestros preciados tornamesas. Está la opción del Deck Saber, que es una firma encargada de crear protecciones acrílicas para equipos de audio y están las tapas originales. Lamentablemente no hay precios en Colombia de esto, o por lo menos no los conseguí para hacer este análisis. En los Estados Unidos ustedes consiguen un Deck Saber por el orden de los 80 dólares y las tapas originales se pueden conseguir por un orden de los 160 dólares. ¿Cuál les recomiendo yo en ese caso si no tienen la tapa original? Adquieran un Deck Saber. Tiene una ventaja, que el Deck Saber puede ser sobrepuesto sin necesidad de las bisagras. El décimo tercer aspecto tiene que ver con las patas. Puede sonar un poco ordinario decirles patas, pero si digamos los pies del tornamesa. Estos pies no son de cualquier calidad, son especiales, son atornillados y generan un gran aislamiento acústico de nuestro tornamesa. Estos por lo general son robados de las tornamesas. Lamentablemente eso es normal. Si a ustedes les han robado algún accesorio de los tornamesas, por favor nos lo dicen abajo en los comentarios. Estos pies son muy costosos en Colombia. Los originales están costando 130 mil pesos cada una. Cada una de las patas. Imagínense el dinero que cuesta ponerle las cuatro. Hay otras alternativas las que no he podido probar, pero téngalas en cuenta al momento de reemplazar las bases de nuestros tornamesas. Ya para finalizar vamos con el punto 14. Son los accesorios que la tornamesa debería tener a su disposición y eso incide de manera importante en el precio final al momento de negociar el tornamesa. Vamos a nombrar el primero de ellos y es este adaptador para los discos de 7 pulgadas que tienen el orificio bien grandote. Este accesorio en Colombia está por el orden de los 50 mil pesos, el metálico. Hay muchas opciones de otros materiales que igual tienen el mismo uso. También hay que tener en cuenta dentro de esta gama de accesorios lo que hace que el tornamesa reproduzca sonido y es la carcasa, el cristal y la aguja. De pronto estos términos pueden ser un poco extraños para otras personas que nos vean desde diferentes partes del mundo o quizás del país. Cuando hablo de carcasa me refiero al accesorio en donde va atornillado el cristal o el cartucho fonocaptor que sería el término más correcto y quizás universal para referirnos a este accesorio y sobre él pues va la aguja. Estos accesorios por separado tienen costos bastante importantes en Colombia. Una carcasa original de la marca Technics está por el orden de los 150 mil pesos nueva sin ningún tipo de cartucho fonocaptor. Está la carcasa de Ortofon que tiene un costo de 170 mil pesos solita y está también otra opción que es la de utilizar un cartucho del tipo Stand Alone. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacerles acá una referencia de una cápsula Ortofon. Ortofon es una marca de tantas que hay pero fue la que desarrolló la versión Concord de estas agujas. ¿Y qué hicieron ellos? Resumir en un solo conjunto el porta cápsula y la cápsula fonocaptura. Luego está pues la aguja que es la que finalmente reproduce sonido y va sobre el surco. Estas tienen un costo elevado pero en primer lugar son mucho más prácticas son mucho más cómodas de utilizar y aparte de eso son mucho más durables con el paso del tiempo. Los precios varían mucho dependiendo de la versión del cristal que ustedes van a comprar y este precio variable obedece también a cualquier tipo de cartucho fonocaptor que ustedes utilicen sea del tipo Stand Alone estilo Concord de Ortofon o también de los que son porta cápsula, cápsula y aguja. Todo esto incide dependiendo de las calidades sonoras, del tipo de aguja empleada y de las cualidades a nivel dinámico. Los precios varían demasiado. Averigüen en internet, vean las especificaciones técnicas y lo que más se ajusta a su presupuesto y también a las exigencias como personas amantes del buen sonido. Y ya para finalizarles tenemos el aspecto número 15 que ustedes pueden tener en cuenta y es el estado de las etiquetas posteriores de su tornamesa. Eso es importante. No hará incidencia alguna sobre el funcionamiento del plato. Sin embargo, esto también es una buena evidencia de qué tan buen trato ha tenido la bandeja. Hay páginas en donde muestran precisamente a qué edad corresponde su tornamesa de acuerdo a la lectura del serial en la parte posterior de su bandeja. Si las etiquetas están presentes y no han sido violentadas, pues es un valor adicional que podemos darle a nuestras bellas tornamesas. Ya para finalizar y darle cierre a este especial con estos 15 aspectos que ustedes deben observar muy bien a la hora de comprar una tornamesa técnica usada, quiero que ustedes en los comentarios nos cuenten y debatan si lo quieren. Si ustedes son amigos de personalizar las tornamesas, si lo son, qué le han hecho a sus tornamesas técnicas. O también que nos cuenten si han tenido alguna vez oportunidad de ver una tornamesa en tan mal estado que es memorable a manera de anécdota. Así que todas esas anécdotas, observaciones y debates, ya saben, son bienvenidos en los comentarios. Al igual que un like que me ayuda un montón. Además, si ustedes se suscriben a este canal, como lo han hecho ya más de 800 personas en las últimas semanas, también nos ayudan a crecer como comunidad. Y si a ustedes les gusta este contenido y creen que les sea útil a otras personas, por favor compártanlo en sus redes sociales. Por hoy me voy despidiendo nuevamente con esta gran protagonista, con la Tecnis SL 1200 MK2. Si van a comprar una, por favor vean con detalle y no compren con pasión, sino con mucha capacidad de análisis. Muchas gracias por verme. Estaremos en otra oportunidad en una nueva edición de Aguje Vinilo. Muchas gracias y que sigan apoyándonos y nada, que sigan dándole larga vida útil a sus tornamesas.